y y y y y y y a ver en las funciones vamos a repasar rápidamente de el seno del coseno y de la tangente esta de la tangente y aquí vamos a poner para un ángulo de 0 grados vamos a poner vayan haciendo si no tienen esto por favor en una hoja nueva formulario de trigonometría pónganle y de una vez vamos haciendo esto ya, tienen que saber ya de memoria bueno ya tendrían que saber pero tal vez alguna duda más hay, entonces en el examen de ingreso yo me puedo hacer así mi tablita ahí esta y 90 grados 90 grados listo y bueno como vamos a llenar esta tablita seno de 0 es 0 seno de 30 es 1 medio seno de 45 es raíz de 2 sobre 2 seno de 60 es raíz de 3 sobre 2 y seno de 90 es 1 o sea si entro al examen y veo que hay ejercicios donde voy a usar esto claro, primero le da una chequeada y si veo que hay ejercicios donde van a usar esto rapidito se pueden hacer así su tablita en este virtual pueden escribir así y del coseno es al revés este es 1 este es raíz de 3 sobre 2 este es raíz de 2 sobre 2 este es medio y este es 0 y de la tangente tangente de 0 es 0 eso yo me acuerdo porque siempre es el mismo del seno y de la tangente seno de 0 es 0 y tangente de 0 es 0 de 30 es raíz de 3 sobre 3 de 45 es 1 de este es raíz de 3 y de este es infinito esta tablita de memoria yo creo que ya la saben pero si alguien no sabe de una vez tienen que saber y para saber ángulos especiales podemos hacer un círculo trigonométrico ahí esta un círculo trigonométrico en el cual yo tengo aquí esto 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 y esto entonces fíjense que esta es la coordenada fíjense un poco como geometría analítica este es el punto 1 en x 0 en y 1 en x 0 en y este otro punto es el punto 0 en x 1 en y este otro punto es el punto menos 1 en x 0 en y y este otro es el punto se fijan nomás no tiene este no tiene x 0 en x menos 1 en y y para que hago eso porque el primer componente llega a ser el coseno y el segundo el seno entonces esto me es facilito porque no se olviden que en trigonometría aquí esta 0 grados 90 grados 180 grados 270 grados y bueno la vuelta completa es 360 no entonces esto me sirve para ver si por ejemplo yo quiero sacar el seno de 90 si también pueden ver en la tabla no seno de 90 ahí esta 1 pero si quiero ver de otra manera eh se van aquí aquí esta 90 grados y el seno es el segundo componente siempre el seno es el segundo y el primero el coseno necesito nomás acuérdense el primero es coseno y el segundo es seno el primero es coseno y el segundo seno entonces me voy aquí a 90 coseno perdón seno de 90 aquí esta 1 quiero ver otro por ejemplo coseno de 270 me voy aquí a 270 aquí es 270 grados y el coseno eh no se olviden el coseno es el primer componente entonces aquí es 270 grados el primer componente es 0 entonces coseno de 270 0 si quiero sacar por ejemplo la tangente de si eh eh de 180 grados digamos si entonces la tangente no se olviden es eh en fórmula eso ya vamos a repasar ahorita en los eh en las propiedades de la trigonometría tangente de alfa es que cosa seno de alfa sobre coseno de alfa eso es lo más básico digamos que podemos saber ¿no? tangente seno sobre coseno y bueno si yo quiero sacar tangente de 180 que es un ángulo notable me voy aquí a 180 y es tangente seno sobre coseno entonces ¿cuál es el seno? el seno es este ¿no? 0 entre el coseno que es menos 1 ya está y entonces aquí la tangente de 180 es 0 entre cualquier cosa es 0 entonces de esa manera sé que la tangente de 180 es 0 ¿ya? listo entonces lo primero saber esa tablita saber ese círculo para poder resolver cualquier ecuación trigonométrica o para poder resolver cualquier valor de la función que ya vamos a ver más rápido seguimos ¿qué más tenemos que saber? a ver chicos ¿qué más tenemos que saber? de memoria eh los signos por A por cuadrante signos por cuadrante estamos haciendo un repaso a todas las fórmulas que tenemos que saber y que vamos a ir utilizando eh esperamos terminar trigonometría hasta lo mucho el jueves vamos a tratar de acabar y luego vamos a hacer full química full 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 química y faltando unos dos días eh geometría que hay algunas cosas nada más que ver en geometría es más que todo un poco de análisis eh las propiedades fundamentales de geometría ya vamos a vendría pero yo creo que vamos a terminar cabalito eh este es el primer cuadrante este es el segundo cuadrante este es el tercer cuadrante y este es el cuarto cuadrante ¿no? así son los cuadrantes primero, segundo, tercero cuadrante obviamente lo estoy haciendo en versión un cacho rápida porque este es un curso acelerado pues no, no podemos ir lentito para eso tendrían que tomar el de la mañana bueno, entonces ahí están nuestros cuadrantes y vamos a decir que en el seno a ver, voy a borrar aquí el ladito lo pondré del seno, del coseno y de la tangente ¿sí? y también de sus, de sus inversas de sus ángulos, perdón de sus funciones inversas también va a funcionar para las inversas y voy a poner mejor esto ahí está aquí seno coseno tangente aquí seno coseno tangente aquí seno coseno tangente entonces miren, en el primer cuadrante los tres son positivos ¿ya? siempre en el segundo cuadrante es el seno es positivo positivo negativo negativo así yo me acuerdo ¿no? me acuerdo que del seno facilito es positivo positivo negativo negativo listo es el caso de memoria del coseno yo me acuerdo que es positivo negativo negativo positivo ¿ya? ahí está, del coseno es positivo negativo negativo positivo listo y de la tangente es facilito intercalado más, menos más, menos la tangente sí que es súper fácil ¿no? más, menos listo miren eso de memoria hay que saber y esto también sirve para las funciones inversas la función inversa del seno es la cosecante del coseno es la secante de la tangente es la cotangente entonces para eso también sirve ¿si? entonces signos de memoria y hablando de lo que es las funciones inversas lo que acabo de decir ahorita funciones inversas sucede que la inversa del seno es la cosecante 1 sobre cosecante de x y lo mismo sería decir cosecante cosecante de x es 1 sobre seno de x ¿ya está? cualquiera de los dos ¿no? porque alguna vez así nomás les he dado seno de x es igual a cosecante de x y luego no estaban dando cuenta que también la cosecante de x es 1 sobre seno de x después tienen que despejar nomás aquí cruzado pasa y el otro baja y es absolutamente lo mismo del coseno su función inversa es la secante o sea va a ser 1 sobre secante de x ¿si? y lo mismo secante de x es 1 sobre coseno de x y de la tangente la tangente de x es 1 sobre la cotangente de x o sea que la inversa de la tangente es la cotangente ¿ya? entendiendo que lo más básico en un triángulo rectángulo ¿si? esto ya vamos a repasar cuando veamos resolución de triángulos rectángulos que el seno de x es el cateto opuesto sobre la hipotenusa el coseno de x el coseno de x es el cateto adyacente sobre la hipotenusa en pitágoras ¿no? en un triángulo rectángulo y la tangente de x es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente ¿si? entonces esas definiciones son las más básicas que tienen que dominar por favor el seno de x es cateto opuesto sobre la hipotenusa el coseno de x es adyacente sobre la hipotenusa y la tangente es opuesto sobre la adyacente o sea que sus inversas por ejemplo la cosecante que es del seno ya hemos hablado aquí de las inversas la cosecante llega a ser hipotenusa sobre el cateto opuesto porque es su inversa entonces la cosecante es hipotenusa sobre la opuesta la secante es hipotenusa sobre la adyacente y la cotangente cotangente es al revés la inversa adyacente sobre la opuesta ya entonces eso por favor seguimos estamos haciendo un repaso generar todas las fórmulas cosas que hagan su formulario si no han copiado sáquenle un screenshot pero si no vayan copiando conmigo entendiendo si hay alguna duda me preguntan ese rápido seguimos bien ¿qué más? vamos a hablar de los ángulos negativos y aquí dice que el seno de menos x es menos seno de x el coseno de menos x es coseno de x y la tangente y la tangente de menos x es menos tangente de x eso significa que facilito yo me acuerdo de esto la mayoría no voy a usar formulario estoy aquí con mi formulario pero voy a tratar de no usar para que yo también vea que me acuerdo y que no me acuerdo ya pero este si yo me acuerdo de memoria porque por ejemplo fíjense lo que me acuerdo es que tanto del seno y de la tangente cuando tengo un ángulo negativo sale el menos eso es como si este menos saldría aquí si se pone a pensar por eso dice menos tangente de x y aquí menos seno de x pero del coseno de menos x sigue siendo positivo o sea es como si se perdería el menos y se vuelve positivo si esto se puede utilizar si aparece un ejercicio y dice seno de 45 grados bueno seno de menos 45 grados esta directamente yo veo eso y lo vuelvo menos seno de 45 ya y en la tabla copia el menos y en la tabla sé que seno de 45 es raíz de 2 sobre 2 listo ya cambio si pero si tengo por ejemplo coseno de menos 30 entonces ya sé que cuando es coseno desaparece al menos entonces esto va a ser lo mismo que coseno de 30 no más listo y eh cuando es eh veo en la tabla coseno de 30 y es raíz de 3 sobre 2 hasta ahí dudas chicos por favor si hay alguna duda van diciendo ese rato y les aclaro la duda y seguimos ya si no seguimos si es que no me van a decir nada seguimos pero si hay dudas ahí digan este otro y les aclaro por favor ya vamos a tratar de hacerlo eh más fluido esto práctico pero necesito también que no se queden con dudas y cualquier cosita ahí me dicen por favor y entonces si no han entendido algo de este de este o del otro ya me pueden ir preguntando cosas bueno seguimos entonces eso es el ángulo negativo después vamos a ver de la conversión al primer cuadrante conversión al primer cuadrante y dice que para convertir del segundo al primer cuadrante del segundo al primer cuadrante todos al primer cuadrante voy a convertir ya hasta sin ver el formulario me acuerdo que es 180 menos x ahorita les explico con los ejercicios ya del tercer cuadrante al primer cuadrante me acuerdo que era x menos 180 y del cuarto cuadrante al primer cuadrante al primer cuadrante es 360 menos x esas tres formulitas tienen que saber 180 menos x x menos 180 y 360 menos x ejemplo quiero calcular el seno de 300 grados uy como hacemos porque en la tabla no hay en la tabla fíjense que solamente hay hasta voy a retroceder uno más en la tabla solamente hay lo que yo de memoria les pido que sepan en la tabla solo hay hasta 90 no hay más entonces qué hago si me piden el seno de 300 no tengo calculadora no entonces ahí fácil veo que es 300 siempre siempre acordándome que aquí está 0 90 eh 180 y 360 y en pi radianes es eh pi medios pi 3 este es 270 ¿no? puedo estar escribiendo aquí bien este es 270 este es eh 3 medios pi y este es 2 pi o sea que en radianes es una vuelta completa ¿no es cierto? la vuelta completa tiene 2 pi que es lo mismo que en grados hexagesimales 360 grados entonces esto si tiene tengo que acordarme de memoria 90 grados aquí 180 grados aquí 270 grados aquí y en pi radianes 90 grados es eh pi medios 180 es media vuelta que es pi eh aquí 270 es 3 medios pi y aquí es eh 2 pi la vuelta completa ¿no? entonces si veo 300 grados se supone que estoy ya debo darme cuenta que está en el cuarto cuadrante ¿ya? entonces como está en el cuarto cuadrante ¿qué fórmula voy a usar para poder sacar cuánto vale el seno de 300? utilizo esto entonces aquí digo 360 menos 300 es igual a 60 grados listo entonces con eso esto lo voy a convertir en seno de 60 o sea que seno de 300 es lo mismo que seno de 60 pero hay un detalle después de haber sacado eso tengo que ver el signo que tiene aquí si es positivo o negativo para eso veo los signos de cada cuadrante ¿ya? estoy hablando del seno estamos haciendo del seno entonces seno de 300 originalmente en el cuarto cuadrante el seno es a ver acuérdense positivo positivo negativo negativo entonces yo digo seno de 300 esto es que está aquí en el cuarto cuadrante ¿ya? ¿ya? y seno de 60 es el primer cuadrante ahí está entonces como como aquí el uno de ellos está en el primer cuadrante positivo y el otro en el cuarto cuadrante negativo los signos son distintos y cuando son distintos le pongo menos aquí y cuando los signos son iguales aquí le pongo más aquí u otra forma más facilita de hacer es ley de signos más por menos me da menos entonces esto le pongo lo que sale ahí menos ojo no es solamente con la fórmula esta con las fórmulas estas convertir sino que aparte de convertir tengo que colocarle su signo menos aquí que a veces va a ser menos y a veces va a ser más a veces va a ser más eso entonces ya y luego de hacer eso copio el menos y veo en la tabla cuánto es seno de 60 eso ya de memoria seno de 60 es raíz de 3 sobre 2 y ahí termina el ejercicio o sea que seno de 300 había sido menos raíz de 3 sobre 2 ya no sé si hay dudas por favor van preguntando un ejemplo más coseno de 150 grados no tengo ya hasta el 150 pero sé que 150 en que cuadrante está está en el segundo cuadrante entre 90 y 180 entonces para convertir del segundo cuadrante mi fórmula es 180 menos x esas formulitas que no se acuerdan entonces va a ser 180 180 menos 150 y esto da 30 entonces esto había sido lo mismo que coseno de 30 ya está pero hay que acordarse de dejar un espacio para el signo que puede ser positivo o negativo eso no sabemos hago del coseno a ver los signos como son los signos del coseno positivo negativo negativo positivo entonces del coseno y veo 150 grados está en el segundo cuadrante entonces estaba aquí sí y aquí dice coseno de 30 coseno de 30 es del primer cuadrante está aquí ley de signos más por menos da menos entonces esto le pongo en menos sí y he terminado porque digo que coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2 en la tabla entonces coseno de 150 grados había sido menos raíz de 3 sobre 2 listo si hay dudas ya saben por favor van preguntando ya eh que más ya está esto ya estaría yo tenía que hacer de memoria listo lo de las confunciones les explico después ya teorema de pitágoras en el tema 3 les explico por funciones pero ahorita para qué entonces el teorema de pitágoras ya saben que si tengo un 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 triángulo rectángulo un cateto es a el otro cateto es b y la hipotenusa es c entonces el teorema de pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado es un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado dicho de otra forma así también pueden decir hipotenusa al cuadrado es cateto a la hipotenusa al cuadrado más cateto opuesto al cuadrado pero eso es en el triángulo rectángulo porque no se olviden que un triángulo oblicuángulo si ángulo oblicuángulo ya eh oblicuángulo significa que no es rectángulo si tiene ángulos distintos y esto ya vayan acostumbrándose nomás ya los lados se escriben con letras minúsculas los ángulos con letras mayúsculas entonces eh de este lado c su ángulo opuesto es este entonces le vamos a llamar c mayúscula de este lado que es a este es su ángulo opuesto que es a mayúscula ángulos mayúsculas lados minúsculas acuérdense de eso y este lado es b y su ángulo opuesto es este b entonces b mayúscula listo ahí está en un triángulo oblicuángulo será la ley de senos y la ley de cosenos como es esta a ver vamos a ver aquí en cualquier orden que ustedes le pongan en cualquier orden que ustedes le pongan pero ahí está ahí está en el orden que le pongan ya pero se dan dos leyes que tienen que saber bien la ley de senos que dice que a sobre seno de a facilita secundarse esto de memoria b sobre seno de b y c sobre seno de c que significa esta relación esta es muy útil cuando por ejemplo yo tengo dos lados tengo un ángulo y quiero aceptar el otro ángulo entonces a esto me puede asociar dos ángulos con dos lados eso la ley de cosenos se da de tres formas una por ejemplo a cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado menos dos b c por el coseno de a si o si voy a colocar como b b cuadrado es a cuadrado más c cuadrado menos dos a c sobre el coseno no estoy viendo el formulario por ejemplo pero es facilito ahorita vamos a ver ya este es b cuadrado menos dos a b por coseno de c como yo me acuerdo miren de memoria esos tres que no es el mismo no más los tres son los mismos no se asusten de que hay que cada uno acordarse no es lo mismo no más porque fíjense aquí si empiezo con a cuadrado como pitágoras hasta aquí hasta aquí es igualito que el pitágoras si se ando a punto bueno entonces si comienzo aquí con el a cuadrado pongo b cuadrado más c cuadrado listo menos eso sí hay que acordarse un dos también hay que acordarse y estos dos de aquí b por c entonces esta b por c y coseno por eso mi modo que lo pongan c no es ley de cosenos no coseno de a ángulo lo es con mayúscula hemos hecho un lado es con minúscula entonces esta a me acuerdo yo que es esta lo mismo aquí miren si es b cuadrado va a ser a cuadrado más c cuadrado fácil menos dos eso sí hay que acordarse y estas dos letras entran aquí a por c así yo me acuerdo a por c y coseno de b esta b yo me acuerdo que es este del principio si es el lado b va a ser el ángulo b lo mismo aquí no c cuadrado es a cuadrado más b cuadrado ahí está menos dos a b facilito estos dos entran aquí y coseno de c ya ve entonces esa es la forma en que se van a memorizar no es muy complicado ya en algunos ejercicios utilizaremos la ley de senos y de cosenos ya pronto en la práctica no bueno eso y ahora vamos a chequear las identidades trigonométricas estos si tienen que saber bien 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 identidades trigonométricas las más fáciles mucha más fácil que esto ya no sé tangente de a es seno de a sobre coseno de a que es eso nada tangente de seno sobre coseno otro súper fácil seno cuadrado de a más coseno cuadrado de a es igual a 1 mucha eso es lo más básico que no puede ser que no nos acordemos ya seno cuadrado de a más coseno cuadrado de a es igual a 1 de memoria y obviamente si ustedes despejan por ejemplo coseno cuadrado de a coseno cuadrado de a es 1 menos seno cuadrado de a pero no necesitan acordarse como otra fórmula sino que esta es la principal y de ahí ustedes ya pueden despejar coseno cuadrado de a que sería 1 menos seno cuadrado de a o pueden despejar seno cuadrado de a que va a ser 1 menos coseno cuadrado de a eso en la cabeza ya pero no manejar como otra fórmula listo seguimos esta también esta si esta si miren esta no es tan conocida secante cuadrado de a es igual a tangente cuadrado de a más 1 esta nos puede ser bastante útil en algún ejercicio de identidades o ecuaciones trigonométricas entonces secante cuadrado de a es tangente cuadrado de a más 1 eso si vaya memorizándose ya vamos memorizando secante cuadrado de a es tangente cuadrado de a más 1 después este también del coseno cuadrado que no es tan común tal vez en algún caso nos puede servir coseno cuadrado de a es 1 1 más tangente cuadrado de a este este yo no sé de mi amor no sé la verdad ya estoy copiando el IPC pero me voy a ir memorizando ahorita ya apunto con ustedes coseno cuadrado de a es 1 sobre 1 más tangente cuadrado de a listo pero no necesitábamos incluso esa fórmula saber mucho porque saben que sé que el coseno cuadrado de a es 1 sobre secante cuadrado de a o sea hemos dicho que la inversa del coseno es la secante entonces coseno cuadrado de a es 1 sobre secante cuadrado de a pero secante cuadrado de a es este tangente cuadrado de a más 1 de ahí nomás sale no me ha sido tan difícil bueno más importante que esto si de los ángulos dobles ángulos dobles y esto de los ángulos dobles dice así seno de 2 a de memoria este uch este no puede ser en la universidad chicos ustedes que no tienen ingeniería es como que lo más básico que no puede ser que no sepa ya esto hasta siempre seno de 2 a es 2 seno de a eso yo sé así de memoria por coseno de a este es el primer formulario de memoria seno de 2 a es 2 seno de a coseno de a listo después coseno de 2 a coseno de un ángulo doble este tiene 2 a ver uno de ellos es 2 coseno cuadrado de a menos 1 y el otro es también coseno cuadrado de a menos seno cuadrado de a que me acuerdo a ver voy a revisar por si acaso coseno cuadrado de a menos 1 2 coseno cuadrado de a menos 1 está bien entonces miren cualquiera de los dos tienen que saber coseno de 2 a es 2 coseno cuadrado de a menos 1 o coseno cuadrado de a menos seno cuadrado de a vayan memorizándose por favor esas fórmulas y la tangente de 2 a que también hay que saber la tangente de 2 a es 2 tangente de a sobre 1 menos tangente cuadrado de a ahí está ese a mí me falta un poquito memorizar ve ya me estaba olvidando el de abajo ahorita tenía que ver para acordarme bien entonces tangente de 2 a es 2 tangente de a sobre 1 menos tangente cuadrado de a ahí está 2 tangente de a sobre 1 menos tangente cuadrado de a ya yo también estoy memorizando seguimos ¿qué pasa con los ángulos medios? ¿ya? seno de a medios a ver si me acuerdo esto es más menos raíz cuadrada 1 menos coseno de a sobre uy ven ya me he olvidado mmm voy a tener que ver ah me paso sobre 2 jejeje ya entonces miren el 2 nadie está olvidando entonces fíjense seno de a medios es igual a más menos raíz cuadrada de 1 más coseno de a sobre 2 solo eso tienen que acordarse en realidad del seno porque del coseno del coseno es yo que me acuerde es lo mismo lo mismo es solamente que este es más ahí está necesito nomás a ver revisando correcto es eso ¿no? entonces el coseno de a medios es más menos raíz de 1 más coseno de a sobre 2 vean que es igualito ¿no? pero solamente que el otro es menos y de la tangente de a medios este si hay que acordarse tangente de a medios es 1 menos coseno de a sobre seno de a y hay otra más pero un i solo este tiene que memorizarse a ver 1 menos coseno de a sobre seno de a porque el otro pueden acordarse así miren es como volcarlo y arriba aparece seno de a pero lo único que varía y esto si tendrían que acordarse un poquito es que aquí va a ser 1 más coseno de a que yo me acuerdo a ver eeeh si vean entonces solamente basta que uno se acuerden este digamos entonces ustedes se acuerdan que es 1 menos coseno de a sobre seno de a y si quieren mostrarlo de otra forma depende del ejercicio que vayan a usar lo vuelcan entonces va a ser seno de a el de abajo va va arriba entonces menos perdón seno de a sobre y le cambian de signo no más y va a ser 1 más coseno de a ¿listo? seguimos otro para volver de producto a suma en algún ejercicio nos va a servir no mucho pero pero nos va a servir ah antes antes de esto esto es más importante suma y resta ¿ya? suma y resta entonces vamos a ver de la suma y resta tangente perdón con el seno empezaremos este yo me acuerdo de memoria seno de a más b ahí está ¿cómo va a ser el seno de a más b? facilito miren va a ser eh aquí pero vamos a poner más menos para hacerlo completo ¿si? va a ser seno de a por coseno de b más menos coseno de a por seno de b ¿se ve? eh como me corroyo que es el seno del primero por el coseno del segundo más menos en el mismo orden este más menos y que aquí este más menos quiere decir que si aquí es más aquí va a ser más y si aquí es menos aquí va a ser menos también eso significa ¿ya? y eh en el segundo es al revés el coseno del primero y el seno del segundo más bien entonces fíjense aquí seno del primero coseno del segundo y aquí al revés coseno del primero seno del segundo nada más y también me acuerdo yo de memoria el coseno de a más b pero alguien me puede decir pues usted tiene que saber de memoria no pues yo no tengo que saber de memoria pues yo voy a dar el examen de ingreso ¿no? y tengo ya mi informe varios digamos cualquiera si usted quiere resolver pero los que sí tienen que saber de memoria son ustedes ustedes van a dar el examen ¿vieron? pero aún así yo trato de memorizar igual todo ¿no? para no estar buscando entonces del coseno yo me acuerdo así que es coseno de a coseno de b los dos al principio son cosenos y aquí es menos más y el seno de los dos seno de a seno de b a ver pues rectificando voy a ver voy a ver un poquito eso es exactamente entonces así yo me acuerdo del coseno de a más b coseno de los dos coseno de a por coseno de b y aquí al revés menos más seno de a seno de b ¿sí? ¿qué significa esto que esté al revés? ¿ya? significa que cuando aquí es más cuando aquí es más aquí le voy a poner menos ¿ya? y cuando es más y menos aquí le voy a poner al revés más le voy a poner cambiando la diferencia con el otro que el seno es tal como está el coseno se vuelve y por último de esta parte la tangente de a medios o perdón la tangente de a eh más b más menos b eh este está no me estoy acordando es ay yo me acuerdo tangente de a más menos tangente de b sobre uno menos más tangente de a por tangente de b ahí está ¿sí? ya me estaba olvidando pero ya me acordó eh como es entonces es aquí tangente de a más a más b va a ser tangente de a más tangente de b y abajo coloco uno al revés de esto menos más y la multiplicación tangente de a por tangente de b eso significa que si aquí es más digamos aquí va a ser más en el mismo orden pero aquí al revés va a ser menos y si aquí es menos ¿sí? entonces aquí va a ser menos también pero aquí va a ser más al revés ahí está seguimos ya estamos acabando las fórmulas si todas estas fórmulas saben ya con eso pueden pueden trabajar de suma a producto de suma a producto entonces dice que seno de x más seno de y es igual a este es el más complicadito es el más largo va a ser 2 seno de x más y sobre 2 por coseno de x menos y sobre 2 ahí está ese es el más más difícil o sea que si tengo una suma de dos senos seno de de dos ángulos seno de x más seno de y se va a volver 2 y seno de x más y sobre 2 coseno de x menos y sobre 2 ¿sí? y si va a ser seno de x menos seno de y va a ser parecido 2 seno de x menos y sobre 2 y aquí va a ser coseno de x más y sobre 2 o sea es igualito solamente que aquí o sea como pueden acordarse cuando es más aquí el primero es más y el segundo es menos y cuando es menos aquí el primero es menos y el otro es al revés más así pueden acordarse ya entonces eso es de los senos y del coseno no creo que entre esto chicos pero por si acaso alguna vez ha entrado pero difícil muy a la mala sería que que les den esto sin formulario habría que memorizarse todito si es una macana eso ¿no? entonces esto sería 2 coseno de x más y sobre 2 y coseno de x menos y sobre 2 entonces ahí está fíjense que aquí cuando es coseno de x más coseno de y los dos son cosenos el primero es positivo y el segundo es negativo y para finalizar esto coseno de x menos coseno de y va a ser menos 2 seno de x menos y sobre 2 por seno de x más y sobre 2 escucha no creo que entre hasta el coseno tal vez estos dos si de memoria deberían saber ya tal vez los dos bueno ahí está hemos hecho un repaso general a la mayoría de las fórmulas de trigonometría que vamos a ir utilizando lo que faltaría es eh de ángulos coterminales pero cuando repasemos ese tema ya les voy a explicar esto de los ángulos coterminales ¿ya? mientras tanto eh no vamos haciendo algunos ejercicios entonces y desde mañana no se olviden full trigonometría le vamos a meter así que atentos empezamos estoy haciendo ejercicios varios reducir a ángulos notables y hallar el valor de la siguiente expresión trigonométrica bueno algo más que quería antes mejor de hacer eso quiero retornar a esto un poquito es eh eso de reducir ángulos ángulos menores a 360 mayores no bien sería ¿no? reducir ángulos mayores que 360 a 360 grados cuando yo encuentro ángulos mayores a 360 grados voy a reducir de la siguiente forma esto más como aclaración para trabajar ¿ya? por ejemplo me dan 390 grados inmediatamente detecto que es mayor a 360 y como es mayor a 360 lo que voy a hacer es dividir entre 360 lo vamos a dividir ¿si? entonces a 1 1 por 0 0 0 0 0 1 por 6 6 3 y aquí pago listo y el residuo es es eh la reducción entonces 390 grados es lo mismo que 30 grados el residuo es el que mando ¿ya? el residuo listo entonces lo mismo si fuera mmm déjame pensar un ángulo 720 780 ya 780 grados digamos ¿no? entonces entre 780 grados quiero reducir entonces dividimos entre 360 y va a ser a 2 2 por 0 0 ahí tiene que repasar la división 2 por 6 12 al 18 6 y llevo 1 y pago listo entonces 780 grados es lo mismo que 60 grados de esa manera se reduce y cuando está en pi radianes esto también porque puede haber un ejercicio que entra en pi radianes digamos 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 tengo 5 medios pi radianes es un ángulo pero que está en pi radianes una forma es eh convertir ¿cómo convertiría el 5 medios pi radianes a grados hexagesimales? no se olviden que aquí el factor de conversión es que 180 grados es pi radianes esto es claro 180 grados es pi radianes ¿ya? entonces digo entonces digo por y aquí eh radian y aquí factor de conversión que en química nos vamos a cansar de hacer factor de conversión a grados entonces digo un pi radian un pi radian un pi radian es 180 grados ¿ya? entonces fíjense aquí pi con pi se va y eh algo está mal ah sí claro primero radian con radian tenía pi si no es lo que me estaba buscando para convertir a grados ahora fíjense aquí lo que voy a hacer antes de estar multiplicando 5 por 180 ¿sí? porque no tengo calculadora es mejor dividir pues chicos 180 entre 2 o simplificar si quieren ahí da 90 90 por 5 450 entonces había sido 450 grados ahí está ¿ve? entonces si me den pi radianes lo primero que haría era sería con esto que eso de memoria tengo que saber ¿no? eh 180 grados son 2 pi radian o pi radian perdón pi radian y si por ejemplo me dan 5 medios pi radian lo convierto a grados y cuando está en grados y veo que es mayor a 360 grados ya les he dicho que hay que hacer hay que dividir entre 360 entonces esto es a 1 1 por 0, 0, 0, 0, 0 1 por 6, 6 15, 9 y 1 por 3, 3 más 1, 4 ya está entonces había sido lo mismo 450 grados que 90 grados entonces esto convertido ya sabemos había sido 90 grados pero otra forma más directa claro que hay que acordarse un poquito cómo hacer esto puedo yo directamente de aquí convertir a un ángulo menor como agarro y divido 5 dividido entre 4 de donde sale ese 5 entre 4 simplemente esto el doble del de abajo entonces si es 2 por 2 4 por eso pongo 4 el doble ya si quieren aquí me voy a anotar así por 2 si fuera 3, 3 por 2, 6 bueno hago la división 1 por 4, 4 al 5, 1 ya y este esto el residuo voy a colocar aquí 1 pi entre el mismo número que está aquí entre el mismo número que es 2 ahí está y esa es la conversión pi medios pero alguien dice no aquí 90 nos va a salir bueno chicos 90 grados sabemos que es lo mismo que pi medios no ve enseñaros a hablar ve entonces está convertido a ver cómo es uno más por ejemplo si tengo vamos a ver aquí 7 pi digamos no 7 pi quiero convertir sin estar pasando primero por esto de estar convirtiendo directo quiero hacer entonces divido 7 entre 2 porque entre 2 chicos porque aquí abajo tiene 1 esto es 1 entonces como tiene 1 el doble es 2 3 por 2, 6 al 7, 1 ya está y este 1 se coloca este 1 se coloca entonces coloco 1 pi sobre este mismo número de aquí sobre el mismo número no te olvides sobre 1 entonces había sido pi listo y pi son 180 grados entonces 7 pi es lo mismo que pi convertido está y así cualquiera a ver por ejemplo 17 cuartos pi este más último ya entonces fíjense agarro directo 17 entre 8 a 2 por 19 que sea para que varía un poquito ya porque mucho 1 está saliendo ya 19 ahí está entonces 2 por 8 16 al 19 3 entonces va a ser el residuo que es este 3 dividido entre este mismo ya no entre el doble entre igualito como está 3 cuartos pi miren tan rápido sin estar convirtiendo a grados primero y demás porque hacer este proceso puede ser un poco más largo directo en 2 pasos 19 cuartos pi ya lo he convertido a 3 cuartos pi listo ya está si hay dudas pregunten por favor pasamos bueno no dice nada pasamos si Brian dice si todo bien está bien Brian los demás todo bien ya seguimos entonces vámonos con los ejercicios de exámenes pasados ahora sí ya hemos hecho un repaso generar fórmulas ya una vez tiene que saber eso de memoria no hay más tiempo ya vamos justamente aquí se aplican todas esas cositas ya entonces miren voy a copiar anotaré nomás seno de 420 por o seno de 390 más cos de menos 300 por seno de menos 330 listo entonces fíjense vamos a chequear aquí qué pasa con esto puro propiedad sin seno de detecto que 420 es mayor a 360 lo convierto entonces agarro un ladito 420 entre 360 eso no me cuesta nada hacer 1 1 por 0 0 1 por 6 el 612 listo 60 grados entonces seno de 420 es lo mismo que seno de 60 sigo 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 lo mismo coseno de 390 es coseno de 30 agarran 390 y lo dividen entre 360 el residuo es 30 si listo sigo me fijo aquí coseno de un ángulo negativo mucha que fácil coseno de un ángulo negativo se vuelve positivo fácil no si me acuerdo si no estoy fregado y seno de un ángulo negativo qué pasa con el seno de un ángulo negativo se vuelve positivo pero ese ese negativo sale les he dicho es como que si este menos saldría hasta dónde va a salir hasta aquí afuera porque es multiplicación ni modo que le pongan menos aquí porque se va a volver resta hasta aquí tiene que salir no entonces ese más le van a volver menos porque ese menos ha salido el coseno directo positivo no más se vuelve en cambio el seno sale su signo igual que la tangente y ahora vamos sacando valores miren seno de 60 de memoria ¿qué estoy haciendo? directo seno de 60 raíz de 3 sobre 2 coseno de 30 chicos listo raíz de 3 sobre 2 para eso de memoria hay que saber esos ángulos ¿no? coseno de 300 copio el menos primero ahora coseno de 300 ese coseno de 300 apartito sacaré aquí si miren el coseno de 300 entonces ahí digo ¿no? ah es un ángulo mayor a 90 que no tengo yo en mi tabla eso a no ser que los profesores que les obligan a que memoricen una tablota de este tamaño creo donde están los ángulos hasta 360 si sabes de memoria bien por ti pero semejante tabla a memorizar no sé entonces yo no les enseño así yo les enseño bien no nomás esto y me doy cuenta que es un ángulo mayor a 360 entonces utilizo mi fórmula para reducir 360 menos 300 esto es 60 entonces esto es lo mismo que coseno de 60 y veo los ángulos eso les explico hace rato del coseno es más menos menos más ¿no? entonces coseno de 300 está aquí y coseno de 60 está aquí pueden usar la calculadora también para verificar algunas cositas solo para verificar ¿ya? entonces sale positivo aquí hemos dicho que hago ley de siglos más por más da más entonces coseno de 300 había sido coseno de 60 y coseno de 60 es 1.000 por y lo mismo a ver aquí seno de 330 seno de 330 aplico mi fórmula para convertir entonces va a ser seno de 30 los ángulos más más menos 330 está aquí y 30 está aquí ¿sí? entonces me fijo aquí ¿no? 330 originalmente dónde está y 30 dónde está entonces más por menos da menos entonces esta había sido menos y seno de 30 copio el menos seno de 30 es 1.000 entonces aquí decido menos 1.000 ya estamos terminando y aquí termino raíz de 3 por raíz de 3 me da 3 abajo 2 por 2 4 y aquí ley de siglos menos por menos da más 1.000 por 1.000 medio 1.000 termino 3 cuartos más 1 cuarto 4 cuartos y este es 1 marcan y ya está